Somos bien, limpio gobierno, cuéntanos bien exámenes moraremos esta lucha, fuerte lo que fuente exámenes moraremos esta lucha, fuerte lo que fuente ¡Esos силsen! ¡Esos amores! Hablaremos de esta lucha que no se encuentre. ¡V somo se! ¡V tracker a los santos fríos! No es el gobierno de quien estamos. ¡Vamos bien! ¡Viste gobierno! ¡Fuérfanos bien! ¡De no hace! ¡Varemos a esta lucha! ¡Fuérfanos bien! ¡De no hace! ¡Varemos a esta lucha! ¡Fuérfanos bien! ¡De no hace! ¡Vamos bien! ¡Nos haremos de ser lucha! ¡Cuéste no se cueste! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Existe el gobierno que tiene que morir! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Existe el gobierno que tiene que morir!